qué tal amigos cómo les va bueno pues les traigo esta pequeña ruleta vintage es hecha en estados unidos y es de la marca road games de pronto hay muchas en el mercado pero son chinas están hechas en plástico y no tienen tanto peso son más son de plástico y este y no tienen este un giro tan fluido entonces pues les voy a enseñar esto saca el balín y se las muestro la gran diferencia es que todo esto los manerales y la parte central es metal torneado esto también es metal de hecho esto se puede desmontar entonces esto hace que tenga más este más fluidez en su giro su movimiento y este y que sea más estable no se atorca y aparte su base el tazón es de baquelita no es plástico yo las buscaba y pensé que todas eran iguales pero no este es road games o road games este está hecha en estados unidos new york new york algo así y este y no sé debe ser de los 70s 80s algo así entonces vamos a probar la vamos a pasarle al 13 no tan como se mantiene girando esa es la gran diferencia 19 ganó la casa pues ahí está hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes 12